... Buenas noches, bienvenidos... ...estamos iniciando hoy en Radio Televisión Marbella... ...un nuevo programa relacionado con el mundo de la cultura... ...el arte en tu vida, ese es el título... ...tendremos cada semana a un invitado o una invitada... ...relacionada con el mundo del arte y de la cultura en general... ...pueden ser pintores, escultores, escritores, músicos... ...galeristas, críticos de arte, historiadores del arte... ...en fin, personas que nos puedan transmitir sus experiencias... ...y a la vez que conocemos su trayectoria... ...pues compartiremos también algunos gustos culturales que ellos tengan... ...es decir, que tendremos mención, análisis... ...o justificación de por qué han sido elegidas... ...una serie de películas, cinco películas generalmente clásicas... ...aunque no tienen por qué serlo... ...y que recomendaremos que las puedan ver en algún momento... ...o aquí pasaremos simplemente el trailer o algún fragmento... ...y también comentaremos un libro que haya significado... ...algo importante, que tenga especial relevancia... ...en la vida de nuestro invitado o invitada... ...y hoy, si yo tuviese un sombrero puesto en este momento... ...me quitaría el sombrero ante el artista que nos visita... ...es un artista ya veterano, que llevó a Marbella... ...en la década de los años 80... ...y que desde aquí, aquí y desde aquí... ...ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional... ...brillante por otra parte... ...es pintor, pero además de pintar... ...escribe, investiga... ...tiene publicado más de un trabajo de investigación... ...relacionado con el mundo del arte... ...y él se llama Paco Sanguino... ...paco, bienvenido. Pues, muchas gracias... ...el primero que se tiene que quitar el sombrero... ...soy yo, por supuesto, ante tu persona... ...porque eres un ejemplo del trabajo y el sacrificio... ...y como difusor, como de todo... ...de personas, de historia, de cultura... ...eres muy bueno y yo creo que... ...que te mereces. Bueno, una vez que he hecho este intercambio de flores... ...vamos a entrar en materia. ¿Tú eres sevillano? Sí. ¿De nacimiento? Nacido en Sevilla. Porque de sentimiento, además de sevillano eres marbellero. Sí, por supuesto. Porque además es que he desarrollado aquí... ...la gran parte de mi vida... ...profesional... ...y mi vida familiar. ...entonces, pues sí, me considero marbellero... ...y sevillano, o sea, marbellero... ...y por supuesto, aunque sea sevillano... ...mi corazón está también en Marbella. Estabas pensando en una canción de Juan Carlos Senante... ...o Caco Senante... ...que triunfó al final de los 70, que se llamaba... ...Una gaviota en Madrid. Y decía, ¿qué haces tú aquí, una gaviota en Madrid? No sé si tú viniste buscando una gaviota... ...buscando el mar... ...¿qué viniste buscando? Yo realmente no. O sea, vine pues atraído... ...porque, bueno, en este caso... ...la que es mi compañera ahora... ...porque ella también es sevillana... ...y vino a Marbella con su familia... ...pues, ¿cómo se venía en aquella época? ...pues, los padres pues venían buscando trabajo... ...tenían ya, bueno, vinieron ya... ...su padre vino con un contrato a Puente Romano... ...y ya, pues ellos empezaron aquí a desarrollar su vida... ...pues, profesional y... ...y entonces pues ella, buscándola a ella... ...y al final me encontré a ella... ...me encontré el mar, me encontré el sol... ...y en definitiva, pues, esta gran ciudad que es Marbella... ...y aquí me decidí quedarme. Tu ámbito familiar... ...el Paco Sanguino Niño... ...¿cómo creció? ¿dónde? Yo crecí en un barrio... ...llamado Heliópolis... ...donde, bueno... ...que está cerca de todas las construcciones que se hicieron... ...para la exposición del 29... ...cerca del Benito Villamarín... ...que era el Estadio Olímpico... ...actualmente el Estadio del Betis... ...y bueno, cerca de Reina Mercedes... ...que también es como el campus... ...el campus de ciencias de Sevilla... ...y bueno, todo mi entorno era... ...aparte de ser un gran campo donde crecía el trigo y todo eso... ...pues había institutos, universidades y colegios... ...y ahí fue donde yo desarrollé mi infancia... ...hasta que bueno, me tocó irme al ejército... ...y después ya cambió mi vida radicalmente... ...el título de este programa es... ...el arte en tu vida... ...y yo creo que sería bueno... ...que intentásemos definir... ...qué es el arte... ...porque, ¿qué es el arte? ...ocurre lo mismo con la cultura... ...uno habla de cultura... ...y se intenta siempre poner puertas al campo... ...cuando cultura puede ser cualquier producción... ...efectivamente... ...¿y arte qué es? Bueno, arte es... ...precisamente el trabajo... ...el trabajo físico e intelectual... ...de una persona normal y corriente... ...que decide... ...en un momento en su vida ser creador o creativo... ...y se dedica a... ...al mundo de la imaginación y de la creatividad... ...realmente pues el arte puede ser algo indefinible... ...pero a la vez puede ser definible... ...porque después resulta... ...después de todo ese conjunto de cosas... ...se materializa en obras de arte, ¿no? Entonces pues... ...hay un chiste fácil... ...que es el arte... ...pues el arte es morirte de frío, ¿no? Estaba justamente pensando... ...de justicia... ...porque evidentemente no es un trabajo... ...que sea, digamos... ...pues muy lucrativo al principio... ...pero si consigues... ...hacerte de un nombre y una carrera... ...pues al final pues sí... ...resulta que es un oficio... ...muy noble... ...y respetable como cualquier otro... ...y con el que puedes vivir. Le pedimos a cada persona que venga a este programa... ...que seleccione cinco películas... ...cinco títulos... ...del séptimo arte... ...como se denominó al cine... ...séptimo arte... ...y que esas películas... ...pues tengan un especial atractivo... ...o en la vida del invitado haya significado algo especial... ...tú has seleccionado cinco... ...vamos a empezar con la primera... ...para que nos dé tiempo a poder mencionar a todas... ...y a ver un trocito de cada una de ellas... ...la vida de los otros... ...del año 2006... ...de un director alemán que se llama... ...Florian Henkel. Ah, herein! Hände unter die Schenkelflächen nach unten. Was haben Sie uns zu erzählen? Ich hab nichts getan. Wenn Sie wissen wollen, ob jemand schuldig ist... ...gibt es kein besseres Mittel, als ihn zu befragen... ...bis er nicht mehr kann. Schildern Sie mir noch einmal, wie Sie den achten... ...bei Verhören arbeiten Sie mit Feinden des Sozialismus. Wenn Sie uns den Namen nicht nennen... ...muss ich noch heute Nacht Ihre Frau verhaften lassen. Wollen Sie das? In einem System der Angst... Georg Dreimann, der Dichter... ...für ihn ist die DDR das schönste Land der Welt? Ich würde ihn überwachen lassen. ...darf sich niemand sicher fühlen. Wenn Sie gegen den was finden... ...ann haben Sie einen ganz dicken Freund, MZK. In einem System der Macht... ...ist nichts privat. Christa, Christa, du hast unsere Verabredung am Donnerstag vergessen. Komm, steig ein! In einem System der Abhängigkeit... Christa, halt mich einfach nur fest. ...ist Freiheit... ...Ironie. Seitdem bin ich sehr musikalisch geworden. Christa Maria Seeland. Ob Sie in das Genick brechen oder nicht, ist Ihnen überlassen. Ich will Sie auf jeden Fall nicht wieder auf einer deutschen Bühne spielen sehen. Staatssicherheit, öffnen Sie die Tür. Frechleißen. Was ist denn los, Genossen? Wir haben den Befehl, Ihre Wohnung zu besuchen. Was muss geschehen, damit du dem System widerstehst? Zeit für mittlere Wahrheiten. Irgendein Buch gefällt mir da nicht. Was ist denn los, Genossen? Was ist denn los, Genossen? Sie kennen mich nicht, aber ich kenne sie. Was ist denn die richtige Seite? La vida de los otros La primera película que ha seleccionado Paco Sanguino Una película que tuvo el Oscar A la mejor cinta de habla no inglesa ¿Por qué has elegido esta película? Bueno, es una película que Me hizo reflexionar Sobre todo por ideas Disculpa Ideas políticas Que yo habitualmente Con las que he estado familiarizado En mi entorno Y que posiblemente Me faltaban algunas Connotaciones Para yo realmente saber qué sucedía Qué estaba sucediendo Y por dónde se podían Coger realmente estas ideas O estas tendencias Y la verdad es que aprendí mucho Porque es una película además Muy documental En la que El actor, digamos El personaje principal que es el espía Que es este Este, llamémosle soldado Del sistema Realiza ese trabajo Tan meticuloso Que él cree además Que es muy necesario Para el sistema Porque posiblemente Porque posiblemente Estas personas sean muy peligrosas Porque podrían Podrían influenciar Al resto de sus De sus conciudadanos Para cambiar de ideas Para cambiar de ideología O de En fin Creo que es una película Muy pedagógica ¿No? Constante En esta película Florian Henkel Además de director Es productor Y es también El guionista La triple faceta Que él desempeña Habitualmente Otro título muy significativo De este autor Es el turista ¿Perdón? El turista Es otra película Que tuvo bastante repercusión Y ahí era El guionista Y el director No era El productor Estamos hablando De cine alemán Sí El cine alemán Con posterioridad A la segunda guerra mundial Tiene una etapa Yo diría Que esplendorosa Y que conecta De alguna manera Con los años 20 Del siglo XX Con el expresionismo Y todo aquello Que tiene el centro En la cinematografía alemana Sí Bueno Yo de hecho Bueno A mí El cine de la posguerra alemana Estamos hablando De la segunda guerra Se contamina prácticamente Con el neorrealismo Italiano Y hay varios títulos Que son impresionantes Sobre las miserias Que suceden En esa época Donde Donde la gente Ya no sabe Qué hacer Porque Porque toda esa ideología Toda esa ideología Por la que luchaban Se esfumó Como por arte de magia Y muchos de ellos Hasta inclusive niños Que trabajaban de correo Para los soldados nazis O para oficiales nazis Se sentaban en la calle A llorar Porque ya no tenían nada Hay bastante diferencia Hay bastante diferencia Porque si la vemos doblada Y aún considerando Que los dobladores españoles Son excelentes actores Pero claro El actor original Pierde parte De su actuación Como espectador Paco Sanguino Como espectador del cine ¿Cuáles son tus primeros recuerdos ¿Cuáles son tus primeros recuerdos del cine? Bueno Mis primeros recuerdos del cine Son en un cine de barrio Valga la expresión De barrio Porque era de barrio realmente En mi barrio Era un cine Que se proyectaba En un Digamos En unas dependencias De una iglesia De una parroquia claretiana Y Se Se Bueno Pues Los sábados Había dos sesiones Y los domingos Otras dos A las que yo no faltaba nunca Sobre todo los domingos Porque los domingos Era el preludio Del sufrimiento Después de ir a la escuela Y entonces El cine Pues me Me Prácticamente Me salvaba De esa agonía ¿No? Y Y claro Pues Yo estaba deseando De 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 poder tener El dinero Durante la semana Para no faltar A la primera sesión Para ver esa película Que me iba a salvar De De la agonía De pensar En que tenía que ir El lunes por la mañana A la escuela Yo recuerdo Que cuando yo tenía Sería Once o doce años Primero de bachillerato elemental Nos proyectaron una vez Una película Y era Nazarín de Luis Buñuel Tú imagínate Nazarín de Luis Buñuel A niños de once o doce años No era manera De iniciarse en el cine Y mucho menos ¿No? Sí Sí No Pero En esa época Faltaba la didáctica La pedagogía ¿No? Sí La verdad es que sí Bueno De todas formas Nosotros Bueno Veíamos La Bueno La película más moderna Que De las últimas Que vi Juan Salvador Gaviota Que era prácticamente Documental Y Bueno De gángsters Las vi casi todas Y de romanos Y del oeste Imagínate ¿No? Porque era un cine Además claretiano Y siempre pues Películas Que estaban Juan Salvador Gaviota Sobre la novela De Richard Bach Con música de Neil Diamond Sí Que fue una banda sonora Que se rendió muchísimo Preciosa Además Me Cada vez que las recuerdo Me emociono ¿No? Y tu acercamiento Al arte Porque tú decides En tu vida Que profesionalmente Te vas a dedicar A la disciplina artística Tú eres un artista plástico Sí Porque haces Haces de todo Sí Soy Bueno Como se suele llamar Multidisciplinar Porque De hecho El cine Me influenció Bastante Desde niño Porque ya te digo Que era mi salvación ¿No? Mi Mi pequeño Sáncrila Entonces Pues al final Me baso En imágenes Cinematográficas Y en historias Cinematográficas ¿No? Aparte de De que bueno Si me interesa Una historia De un libro Automáticamente Busco la película La veo Dos o tres veces Y me alimento Para realizar Un trabajo Bueno No sé si me has respondido ¿Por qué te vas Al mundo del arte? Y no te dedicas A otra cosa Ah Bueno Me podía dedicar A muchas cosas Porque tuve la suerte De tener un padre También polifacético Que me enseñó Muchas cosas Para ganarme la vida ¿No? Yo iba a la escuela Y al instituto Por las tardes Iba a la escuela de arte Y los días que podía Le ayudaba en el taller A mi padre Y allí pues aprendí A soldar A remachar A En fin A muchas cosas De De los De los De los misterios Que puede tener Una El oficio De 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 hierro ¿No? Y Y la verdad es que Que podía haber hecho Muchas cosas Pero A mí O sea Mi ilusión En la vida Era pintar Hacer esculturas Instalaciones Hacer cosas Que a mí Me llevasen A ese pequeño Paraíso Donde yo era Feliz ¿No? Con la imaginación Que es lo que a mí Me traía Por esa calle De De la felicidad La imaginación El arte Es también Una manera De moverse De viajar Sin tener que Desplazarse Desde casa Es así Sí El arte Y el cine El cine De manera particular Por eso que ahora Nos vamos a ir A China Con la película El camino a casa A China A China O sea A China A China ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y fue el director, por ejemplo, de Sorgo Rojo, que fue otro título también muy conocido en su trayectoria, La Casa de las Dagas Voladoras, y en los Juegos Olímpicos de Pekín, que fueron en el 2008, creo. Fue el encargado de hacer la ceremonia de inauguración. Estamos acostumbrados al cine occidental, al cine que nos cae más cercano, y nos perdemos un poco en el universo cinematográfico de países de Asia, en este caso de China. ¿Qué encuentras tú en el cine chino de especial? En el cine chino encuentro humanidad, encuentro contacto con las emociones, encuentro cercanía entre el protagonista o la protagonista y el interlocutor. En el cine chino encuentro un lenguaje asequible, cercano, cotidiano. Creo que es muy importante. La trayectoria de este director ha sido reconocida en los foros internacionales de cine más importantes, en el Festival de Venecia, en el Festival de Cannes, en el Festival de Valladolid, por ejemplo, entre otros muchos. Es un director que ha hecho su cine en China, pero que ha tenido una repercusión en Occidente de primer orden. ¿Qué nos encontramos en esta película del camino a caso? Pues mira, estamos en la China del Norte y una chica de 18 años espera, ansiosa, a que llegue el maestro del pueblo, ¿no? Un señor que hacía falta para seguir con la educación de los niños, pues que en ese momento, en esa época, habían bastantes. Y entonces, pues nada, pues se construye la iglesia, o sea, perdona, se construye el colegio y hay una parte muy interesante que es en una columna que hay en el centro, en el techo del colegio, se pone un pañuelo rojo, que simboliza la presencia del educador, del maestro, del que va a enseñar a los niños a leer, a escribir, y geografía sobre todo, en fin, a enseñarles la vida del entorno, ¿no?, y a conocerse a sí mismos y a llegar a, pues eso, a la edad, digamos, adolescente, con cierta preparación, ¿no?, y conocimiento del entorno y de las matemáticas y de, en cierto modo, el maestro, lo que hace un maestro de escuela. Paco, las claves narrativas del cine chino, como del cine asiático en general, el japonés, el coreano, al hindú habría que dejarla aparte, el bóligo es otra cosa diferente. Sí, es otra cosa. Ese ritmo narrativo es muy diferente, el espectador europeo no estamos tan acostumbrados a poder seguir esa narración, esa narrativa. Bueno, de hecho, el espectador, digamos, asiático, interactuó bastante en el propio cine, ¿no?, va la familia entera a ver la película, después la comentan, si suena una música casi se levantan a bailar, ¿no? Son gente que convive con ese arte, ¿no?, con ese arte de difusión del entorno o de tierras ajenas o extrañas a ellos, ¿no? Concretamente, volviendo a esta historia, que podría ser, pues, una historia que podía pasar desapercibida, ¿no? Pero de pronto te encuentras a una chica de 18 años que cuando llega el maestro se enamora, ya empiezan a reconstruir la escuela, ponen el papel de seda en las ventanas porque no hay cristales, hay papel de seda y tal, y ves como una interacción de todo el mundo, ¿no? Que hasta los que no van a ir a la escuela se prestan voluntariamente a construir la escuela. Y el espectador asiático, en este caso chino, se presta, cuando va a haber un espectáculo tan grande como el cine, en la misma butaca, a disfrutar y casi a escenificar la parodia, ¿no? Es curioso. Tienen una conexión con el cine, yo creo, con muchos menos prejuicios que nosotros. A pesar de que es un director que tiene que desenvolverse en un país donde la democracia no es precisamente lo que más se lleve, ¿no? Efectivamente. O sea, que esto es una especie de manera de asomarse al mundo. Sí. Claro, ellos ven el mundo a través de la gran pantalla. Y, claro, supongo que la censura pues no les permitirá ver el mundo en su totalidad, pero al menos lo más cotidiano, lo más cercano, pues lo digamos que es como la manera de enseñarles lo que son, cómo son y cómo tienen que ser, ¿no? ¿En tu barrio de Heliópolis había sala de cine? Bueno, como te comenté antes, estaba el cine de Claver, de la parroquia, y en verano teníamos un cine de verano que era el cine Palmera, porque estaba en la avenida de la Palmera. Y te puedes imaginar que ahí, pues todas las películas de Fantoma, todas las películas del oeste había y de por haber, Tiburón, por ejemplo, que la había de estreno en ese cine de verano tan maravilloso, y películas de Walt Disney que casi todas, las de dibujos animados, que me fascinaban, ¿no? También. O sea, en esos dos cines transcurrió mi infancia. Es difícil recordar cuál fue la primera película que uno vio en el cine, ¿no? ¿Tú las recuerdas? Pues mira, este tema un día, hablando con mi padre, que en paz descanse, que era un gran cinéfilo de más, me comentó que él con, no sé si tendría, no sé la edad que tenía él, tendría unos 12 años o así, vio por primera vez Blancanieves y los Siete Enanitos, eso lo recordaba él toda la vida porque fue la primera película que vio, ¿no? Y yo, pues, creo que la primera película que vi fue una de Walt Disney, no sé si fue la de Peter Pan o Blancanieves o algo así, que además me producí. Yo creo que de ahí, a lo mejor, salió mi afán de dibujar, con rotuladores y demás, porque me encantaba en esa época dibujar personajes de los dibujos animados, me encantaba. Pues yo recuerdo que la primera película que yo vi en pantalla grande fue de Rocío Durca, Amor en el aire. ¡Qué bueno! Con una película dirigida por Luis César Amadori. ¡Qué bueno! La verdad es que no fue una obra de arte con la que yo me inicié en el cine. ¡Hombre! Pero también ver cine de manera indiscriminada te hace adquirir un sentido de diferenciar cuando hay calidad y cuando no lo hay. Efectivamente. Yo soy partidario del cine friki, del cine bueno, del cine malo, porque, como tú bien dices, después valoras. Después puedes valorar qué cine está hecho de calidad, dirigido y producido con calidad para espectadores sensibles, y el que se ha hecho solo por hacer un experimento y a ver qué sale. Vamos a recordar un poco el momento en que tú llegas a Marbella. Llegas a una ciudad que no conoces o que no conoces profundamente, decides quedarte aquí y hay que comer todos los días. Bueno, mis inicios en Marbella son un poquito difíciles porque, claro, llegas, eres artista, no eres ni camarero ni tal como aquí. Se buscaba trabajo de camarero, de hostelería, de todo eso. Y recuerdo que un gran amigo, bueno, gran amigo ahora, en esa época no le conocía, y bueno, era vecino de la que es mi compañera ahora. Y entonces me recordaba mucho a un profesor que yo tuve en la Escuela de Arte, que era escultor, y que fue el que me enseñó el arte de la escultura, y efectivamente era su hermano. Y entonces, pues, él tenía un taller en el polígono y me cedió una pequeña parte allí. Un trinconcito. Un trinconcito donde yo allí vivía, dormía, hacía mi vida, trabajaba, dibujaba, pintaba y... Y restauraba muebles, ¿no? Sí. Hacía enmarcaciones, porque él tenía un taller de marcos, de hacer enmarcos y demás, y aparte, pues, restauraba muebles antiguos, tallas, en fin, lo que iba saliendo. Y con eso iba un poco viviendo. También, también colocaba carteles en la calle, carteles de baloncesto, de esto, de lo otro, y ahí, pues, hacía un poco mi vida. ¿Y cuándo abres tu primer taller? Mi primer taller, bueno, mi primer taller lo abrí recién salido de la Escuela de Arte, en Sevilla, en el taller de mi padre, que era un taller de cerrajería, pero yo, en un rinconcito, pues, tenía mi primer taller donde ya empecé mis primeros pasos a hacer pintura y un poquito escultura con soldaduras de hierro y demás. Y prácticamente lo hacía, no a nivel comercial, pero, bueno, iba acumulando obra y obra, y eso me enseñó a, al menos, a trabajar en un taller, en la disciplina del taller. Y la verdad es que fue una época muy feliz también, hasta que ya me vine para acá, después de hacer la mili, la famosa mili, me vine para acá buscando, buscando el calor de, el calor de la que es mi compañera ahora, y, como te dije antes, pues, descubrí el sol, descubrí el mar, descubrí Marbella, y, y después aquí, pues, monté el taller ya casi definitivo, que ya me empezó a dar, al cabo de los dos o tres años, los, pues, los frutos para poder... Veniste a la búsqueda del amor y de la lumbre en un bar, o, más o menos, decía una canción de los años ochenta. Sí. Si hablamos de cine clásico, el cine italiano, encuadrado dentro de ese movimiento que se llamó neorealismo, cuenta con títulos realmente imprescindibles en la historia del cine. Uno de ellos es Ladrón de bicicletas. Ladrón de bicicletas Ladrón de bicicletas ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Papá! ¡Papá! Yo creo que siempre que se habla del neorrealismo italiano, siempre, siempre sale la película Ladrón de Bicicletas, uno de los títulos fundamentales de Vittorio de Sica, uno de los grandes del cine italiano y del cine universal. No solamente director, sino también director prolífico tanto como director como actor. Además en películas muy dispares, incluso alguna película con Carmen Sevilla, era un hombre muy polifacético. ¿Cómo podemos definir, para alguien que no sepa qué es el neorrealismo? ¿Qué encontramos en una película neorrealista? Bueno, primero te diré que estuvo declarada entre 50 películas la número 10 de las películas que tenía que ver una persona antes de los 14 años. O sea que ahí ya nos damos cuenta que es una película documental muy interesante. Y contestando a tu pregunta, pues lo que veo, lo que observo, lo que siento es que son películas que están basadas en la vida real, en aquella época de miseria, de escombros, de ilusiones a veces fallidas y otras acertadas, de esa sociedad que terminó, que sufrió aquella gran guerra y que no sabía dónde estaba, que estaba desorientada y lo que quería era comer. No había idea, los ideales políticos se dejaron a un lado y lo que querían eran comer, porque tenían hambre. Todo lo que deja una guerra detrás es miseria y es carencias. Una característica del neorrealismo es que muchas veces no son actores profesionales. Efectivamente, sí. Esa recurrencia de coger a gente de la calle, porque esos rasgos de la gente de la calle ya te están hablando de qué situación física o moral o espiritual tiene esa persona en ese momento. Además, gente a lo mejor que le faltan dientes, gente que está desfigurada por un, por qué sé yo, por metralla o tal, y gente normal, cotidiana, que te la puedes encontrar en cualquier sitio. Sí, todo título neorrealista tiene vocación de ser un documental o de tener una faceta documental. Incluso algunas de esas películas empiezan con un falso documental, dándole la forma propia de un informativo cinematográfico de la época. Sí, lo vemos en Roma, ciudad abierta, por ejemplo, que es casi, al principio es como un documental, es una forma de... Sí, y el general de la Rovere, que es otro título neorrealista, también se inicia con un documental con imágenes auténticas de la devastación que había sufrido Italia en la Segunda Guerra Mundial. Y este movimiento neorrealista tiene influencia en el cine del resto de Europa, también en España. Por ejemplo, estoy pensando en José Antonio Níbez Conde con la película Surcos, en los años 50, del éxodo de los campesinos a la ciudad en busca de trabajo. Gran película. Gran película y que logró, digamos, dejar de lado orillar la censura férrea del franquismo de aquella época. Sí. Porque era una denuncia brutal de lo que pasaba en la sociedad española de entonces. Efectivamente, además, igual que pasaba en la República Democrática Alemana, no se podía hablar de lo malo, de los asesinatos o de crímenes y tal, de una sociedad perfecta, entre comillas. Pues aquí tampoco se podía hablar de crímenes, ni asesinatos, ni nada de esto, porque era una sociedad también perfecta y al final descubrimos la sociedad que había en esa época, promovida también por la miseria, el hambre, el paro, y eso provocaba envidias, recelos y al final crímenes y mala vida. La droga de bicicletas es del año 1948, como hemos dicho, dirigida por Vittorio de Sica. Otro título, que yo desde luego digo que nadie que se acerque al neorrealismo puede dejar de ver, es Milagro en Milán. Sí, hombre. Esa es una película al margen de cualquier otra. Sí, sí. La película, además, también con una crítica social aplastante, donde realmente hay ciudadanos muy deprimidos y donde suceden esos milagros que al final era el aliciente de esos ciudadanos deprimidos, que era al fin y al cabo tener, poder poseer algo suyo que le diese la paz de poder tener la ilusión de comer cada día o de tener algún pequeño hogar donde vivir. Pero fijándonos en la droga de bicicletas, ¿cuáles son las claves de esta película? Bien, la clave es, creo, para mí, la ilusión de poder trabajar y poder llevar, en ese caso, el padre de familia, llevar el pan a la casa. Después, claro, es un proceso de ilusión y desilusión, ¿no? Por el hecho de haber perdido la bicicleta después de haber empeñado el colchón, las sábanas de hilo, casi la dignidad, ¿no?, para conseguir la bicicleta y perderla a causa de que otra persona que vive en la miseria la necesita para despiezarla, venderla y poder comer. Entonces, todo un círculo que se cierra y la clave es la miseria. En tu faceta de artista, ¿cómo ha sido tu relación con las galerías, con el mundo de las galerías, desde aquellos años 80 a la actualidad? Bueno, pues, mi relación con las galerías ha ido, pues, yo creo, evolucionando con mi propia vida de artista, en el sentido de que al principio necesitas a las galerías que hacen un papel importantísimo a la hora de ayudar a los artistas para que puedan empezar a tener fe en lo que hacen, digamos, vendiendo la obra. Y después, poco a poco, bueno, te vas haciendo, digamos, un hueco y un nombre y de ir trabajando para galerías, empiezas a trabajar para museos o instituciones que te ayudan a desarrollar tu obra, tu obra contemporánea, que no tiene nada que ver con la obra decorativa para, digamos, para poder subsistir. Y ese discurso tuyo, que no es un discurso estético, se vende ahí y, al fin y al cabo, pues, digamos que no traicionas tanto ese camino, esa trayectoria de arte, entre comillas, puro, que puede ser ese discurso tuyo sin contaminar por la necesidad y poder trabajar realmente en temas que te apasionan, ¿no? Y no son puramente estéticos. Actualmente tú eres el comisario del Espacio Artístico del Hotel Lima. Sí. Con mucho éxito. Sí. Yo diría que es una sala consolidada ya, con muy poco tiempo de andadura. Sí. Bueno, pues, la primera edición empezó en el 2023 y ya hemos empezado con un artista sevillano, Paco Santi Esteban, que fue, además, el arquitecto que hizo la última reforma del hotel. Con bastante éxito porque hemos hecho, el día de la inauguración, una performance que no se ha hecho nunca en un hotel en Marbella. Y con eso marcamos un hito, que el arte contemporáneo, si lo muestras sin tapujos, como es, tiene éxito porque la gente descubre cosas nuevas y que también tiene su público. Y Marbella necesita, pues, eso. Como cualquier ciudad cosmopolita, entrar en ese mundo para mantenerse en el mapa y que, desde fuera, observen que también hay esa posibilidad de ver buenos trabajos y de ver a buenos artistas. Dentro de la serie de películas que Paco Sanguino ha elegido, hay también una española, sin duda una obra maestra, de Luis García Berlanga, que es El verdugo. Ya están ahí los guardias. ¿Cómo los guardias? Claro, hombre. Ahora te llevarán a la cárcel. Anda, ve tranquilo. Y no hagas el ridículo. Yo lo que le quería preguntar es si a usted le parece justo que yo acepte esa profesión, ese oficio. La sociedad siempre necesitará un ejecutor de la justicia. Claro. Bien sea usted u otro. Y me dijo que si llegaba este momento podía presentar la dimisión. Siga, siga. Sí, pero yo no puedo ser verdugo. Yo lo que quiero es dimitir. Es que si usted dimite, pierde el piso. Sí, pero el piso ya no me interesa. Nos vamos a la calle. A este hombre, ni malo ni bueno, ni mejor ni peor que otros, los imponderables de la vida le han puesto ante la trágica misión de convertirse en verdugo. La cosa empezó así. Te lo aviso, Antonio. Uno de estos días cojo la mitad de mis muebles y me voy. No le hagas caso, que para eso tú eres el hermano mayor. El hermano mayor, el hermano mayor. En esta casa, cuando se trata de pagar, soy yo el hermano mayor. Pagar, pagar. Como si no le disemos nada a cambio al señorito. Con tal de que se case y se marche de una vez. Que es normal. Que ya te he dicho que el niño es normal. Que lo de mi padre no es hereditario. Caramba. Pero Carmen, tú no estás nada mal. Si yo, si yo puedo hacer algo por ti, dímelo. Pero, ¿no te das cuenta? Cuando los chicos se enteran de que soy la hija del verdugo, me dejan siempre. ¿Eso te preocupa? A mí me pasa lo mismo. Todas se marchan cuando les digo que soy enterrador. Tenemos la misma enfermedad. Si quieren bailar, que se traigan la música. Patético e irónico dialogar entre seres envueltos entre la humana e inhumana comprensión. Señor Amadeo, yo soy un hombre de bien. Mis intenciones son buenas. Y estoy dispuesto a darle una satisfacción más grande que la del piso. Señor Amadeo, le pido la mano de su hijo. Hija Carmen. Es nuestro. ¿Pero qué dice? Que dicen que este piso es suyo. No, no, no. Habrá habido un error, ¿no? Yo estaba tomando las medidas. No, no. No puede haber dos familias en un mismo piso. Pero, bueno, ¿qué dicen estas locas de que el piso es suyo? Señora, sin faltar. No, sin faltar que hay menores. El verdugo. Un tema de grandes contrastes donde la auténtica genialidad mezcla la amargura con la alegría más desbordante. Que le avisan que tiene que ir a matar a uno. Calma. Ay, Dios mío, qué desgracia. Y esto nos pasa ahora, que vivíamos tan felices. Calma. No llores, no te preocupes. Que está enfermo. No tengo que hacer nada. Cuidado. Perdone. Calma, calma. Enfermo, enfermo grave. Explícate. Explícate. No pasará nada. Yo pienso, yo pienso que va a morir. El verdugo. La mejor y más característica película de Luis García Berlanga que ha obtenido el gran premio de la crítica internacional en el Festival de Venecia. Esta película ha sido interpretada por Emma Penella, que por este rol ha sido galardonada con el premio a la mejor actriz. Comparten el éxito en el reparto Nino Manfredi, José Isber y José Luis López Vázquez. El condenado. ¿No quiere verlo? No, 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 no. Yo prefiero no verlo. Pues debe hacerlo. Es conveniente. ¿A ti? ¿Sí? Claro, sí. No se ve nada. Está todo negro. El verdugo está siendo aplaudida por todos los públicos y proclamada una de las mejores películas europeas. Siendo producida por Naga Films y distribuida en España por la prestigiosa marca CB Films. El verdugo de Luis García Berlanga, una impresionante película, un alegato rotundo en contra de la pena de muerte, de la pena capital, que en España estaba vigente en aquel momento. El garrote vil era lo que se aplicaba y es una denuncia en toda regla que afortunadamente pudo dejar de lado la censura de la época y poderse llevar incluso a festivales, como se dice en el trailer. Pero es curioso el trailer, la voz en off, de la manera que presenta la película. Parece que estamos ante una película de humor. Sí, efectivamente. Realmente es una tragedia. Bueno, los españoles, el cine español de aquella época, bueno, de ahora no hablemos, que también, pero siempre ha sido tragicómico. Porque de esa tragedia, a esa tragedia siempre le vemos la comicidad, ¿no? Y me parece estupendo, me parece maravilloso que hagamos eso. Es verdad que esta película tiene toques de humor, humor negro a veces. Sí. Pero el fondo y el esquema general es, como tú has dicho, trágico y crudo. Muy crudo. Estamos ante Luis García Berlanga, que siempre luchó contra la censura de manera denodada. Porque recordamos cuando se hizo Viridiana, que crea que ha sido un conflicto internacional. Pues sí. Sí, es un... Pero bueno, Viridiana es de Luis Buñuel. Buñuel. Lo que quería decir era el paralelismo que existe entre uno y otro en la lucha con la censura. Sí, efectivamente, claro. Además, son actores que tienen además que filmar fuera de España a veces porque la censura no les permite hablar ni de sociedad, ni de política, ni del Estado, digamos, en esa época de situaciones sociales como por ejemplo esta que es la Vera de Muerte. Y en lo que quería destacar de burlar la censura por parte de Berlanga, lo hace ya desde Bienvenido Mr. Marshall. Sí. Porque aquello era una crítica política en todas reglas. Efectivamente. Pero el censor no era muy inteligente. Bueno, habitualmente eran... pertenecían al mundo de la religión y a veces del mundo militar y entonces, claro, pues había ahí una falta de cochura, ¿no? Una falta intelectual, una falta de que, claro, el que está, digamos, más puesto intelectualmente le busca los tres pies al gato y al final te la cuela, ¿no? En este caso era evidente que se la habían colado, pero... Hemos estado hablando antes del neorealismo. Sí. Y aquí en El Verdugo hay ciertos toques neorealistas claros. Sí. Aunque es una película que, fíjate, se filmó cuando yo tenía un año y era una época de... ya de casi de prosperidad, donde empezaba un poco la prosperidad, todavía hay resquicios de necesidad, ¿no? Pues para el que quiera saber, ¿cuándo naciste? Esta película es del 63. Sí. Yo nací en el 62, pues tenía un año hecho. Entonces, realmente aquí el papel de Pepe Isver, por ejemplo, que lo borda como señor íntegro que quiere hacer cumplir la justicia y el mandato de la ley, y Nino Manfredi que quiere vivir en una casa para vivir con su mujer, pero tiene que ser a cambio un verdugo. Y él, claro, él odia ese trabajo. Anteriormente había sido enterrador, pero claro, el enterrador no mata, el enterrador entierra al muerto, al fallecido. Y en este caso él tenía que matar o quitar la vida a un reo y eso le causaba como un terror, ¿no? Y aparece también un componente de hipocresía por parte de muchos personajes que aparecen en la película, porque le hacen el vacío al verdugo. Efectivamente. Al verdugo no quiere ni tomar café con él. Claro. Ellos creen que el verdugo es un ser prácticamente diabólico, un ser que da miedo, un ser que además te quita la vida en un momento dado cuando cometes algún delito, cuando cometes algún error en la vida, que posiblemente hay veces, y hay muchos reos que es que se han equivocado a lo mejor y le han matado, y después se ha descubierto que no ha sido el asesino o no ha sido el que ha cometido el delito, ¿no? Entonces es un ser que la sociedad lo margina, ¿no? Lo margina. Inclusive cuando le lleva, ¿te acuerdas el maletín? Le lleva el maletín que se lo ha dejado en la penitenciaría y le lleva a él el maletín a su casa y la vecina le dice, no, no, eso no es aquí, aquí somos personas decentes. Paco, ¿y qué maravilla cómo están los actores en esta película? Sí. Qué grandes actores. Bueno, Emma Penella lo borda porque aparte era una mujer muy sensual, la típica mujer española, hermosa, con esos rasgos raciales, guapísima. En Ido Manfredi prácticamente te crees el personaje, o sea, te mete dentro de su torbellino agónico, ¿no? Y bueno, qué decir de Pepe Isber, ¿eh? Y de José Luis López Vázquez, ¿no? Cuando le está probando el traje y empieza a hablar y hacer así con la mano como diciendo que este es un traje de un cura, a ver cómo va cuando el cura haga así el sacerdote, o sea, hace el papel divinamente de su trabajo, su oficio, y aparte pues toda la trama, toda la intríngula y que él, digamos, al final su señora María Luisa Ponte le dice que no vaya a la boda del hermano y que no firme de testigo porque todo queda, ¿no? Está ahí también el marido de María Luisa Ponte, que es el carcelar, o sea, el guardia que recoge el sombrero que se decae al verdugo. Agustín González. Efectivamente. Que, ya digo, esta película está... Ah, claro, Agustín González. Agustín González. Que está muy joven, además, y interpreta un papel corto, pero buenísimo. Una película rodada en blanco y negro, al igual que ocurría con El ladrón de bicicleta. Sí. Y pongo de manifiesto esto porque muchos de los clásicos están rodados en blanco y negro. Y hoy día, para la gente joven, acercarla a esas películas cuentan con ese problema. Sí. Que muchos jóvenes no saben o no quieren ver películas en blanco y negro. Sí. Para mí, igual que en la fotografía, por ejemplo, actual, el blanco y negro es como... Como la manera más rotunda de condensar el mensaje y llegar a toda esa parte sensible de la sociedad. El color distrae. El color es una parte estética maravillosa, ese descubrimiento del cine en color que hubo tan maravilloso. Pero nos damos cuenta que después las películas, las obras que más nos han marcado son las que están hechas en blanco y negro, hasta las actuales también. ¿Recuerda la lista de Slinder y demás, no? De Spielberg, ¿no? Destacaría del verdugo dos secuencias que hablan mucho de la España de la época. Una, cuando llega Pepe Isbeth y sorprende a su hija en la cama con el futuro verdugo, pues el hombre se le cae el mundo encima. Sí. Qué desgracia tan gorda que la honra de su hija ha sido mancillada. Sí. Tremendo. Y otra secuencia es cuando van a ver el piso que se supone que le van a conceder y allí hay unas señoras que son Lola Gaos y viene Cava Alba. Sí. Peleando también porque dicen que es su piso. Sí. La lucha por la vivienda. Momento agónico también, de varias, de las dos familias. Fíjate que podríamos guardando las distancias con estar con hoy día donde los jóvenes no tienen vivienda y donde se darían tortas por conseguir. No haya una vivienda en propiedad sino en alquiler. En alquiler, sí, sí. Hay cosas que en España no cambian. Sí, sí. Además es una cosa, parece como que esa herencia no la vamos a soltar nunca, ¿no? Será, no sé si será porque... Como si fuese un legado atálico. Claro, porque además tenemos esa, no sé, esa estructura, ¿no? Esa estructura que no cambia porque como los poderes están cómodos, pues el pueblo prácticamente no existe, ¿no? Lo que hay es lo que hay y buscaros la vida y nada más, no hay otra, ¿no? Entonces, claro, nos sentimos un poco como si no fuéramos nadie, ¿no? En ese sentido. La última película que tú has seleccionado es una producción del Imperio, es decir, de Estados Unidos, del año 1998, sobre el tema del racismo, del racismo a veces salvaje y abiertamente criminal que se ha dado en algunos estados de los Estados Unidos. Esta película es Art in Mississippi. I am sick and tired of going to the funerals of black men who have been murdered by white men. They are powerless against us if every single Anglo-Saxon Christian one of us stands together. The rest of America don't see it that way, Mr. Mayor. The rest of America don't mean a damn thing. You in Mississippi now. You had us scared to death, man. Don't you call me man, boy. Did it ever occur to them they were going to end up dead? The moment those three kids disappeared, it was news. The moment the three civil rights workers disappeared, it was news. You'd kill Frank? Is that what you're saying? I wouldn't give it no more thought than wringing a cat's neck. These people called out of a serum, Mr. Ward! We do not accept Jews because they reject Christ. We do not accept Papists because they bow to a Roman dictator. We do not accept Turks, Orientals, nor Negroes. We're not killers. That's the difference between them and us. That's the difference between them and you. Did you smile when the bulldozer ran over the black kid's body? We're here to protect Anglo-Saxon democracy in the American way. What's wrong with these people? Well, 1964, when America was at war with itself. Mississippi Barney, art de Mississippi, de Alan Parker, is a denuncia in every rule of racism, the maltrato and the lack of rights civil rights for the black people in the United States that frequently ended, and still in some moment, in great conflicts and confrontations. Y en el surgimiento de una organización terrible como fue el Ku Klux Klan. Todo eso está aquí con interpretaciones estupendas de Jane Huffman y de Will and the Four. Sí. Hay que destacar también el papel de Frances McDougman. Sí. Que nunca me sale bien ese nombre porque es complicado para mí. Es un apellido irlandés, puede ser. Pero que hace un papel maravilloso, muy joven ella, y que ha sido además después una actriz que ha ido creciendo a medida que ha ido madurando y hace unos papeles excepcionales, súper creíbles. Y bueno, interpretados como si fuese su propia vida. O sea, una actriz maravillosa. En 1964, yo siempre relaciono mi edad cuando se rodó, o sea, cuando sucedieron los hechos, ¿no? Yo tenía dos años y un grupo de activistas pasaban por un pueblo, por Jessup, el estado de Mississippi, de la América Profunda. Y son abordados por un grupo de racistas del Ku Klux Klan y los asesinan, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya empieza un drama importante en el que el pueblo se ve involucrado al completo. Por ejemplo, un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, donde se conoce el zapatero, conoce al herrero, el herrero conoce al otro, al de la... O sea, todo se conoce. Y bueno, conviven con esa mancha, ese estigma del racismo que les lleva, les supera. Tengo que decir que cada una de las películas que ha elegido Paco, como las que elegirán los próximos invitados a este programa, se podría estar una hora hablando de cada una de ellas. Hablamos simplemente un poquito y las recomendamos porque el tiempo es limitado, ya estamos casi en el final y todavía falta que nos hable porque se trata de hablar de cinco películas y de un libro que te haya significado algo para ti. ¿Qué libro has elegido? Bueno, he elegido Desde mi cielo, que se editó o se publicó en el 2003, y bueno, de la escritora Alice Selbold, y trata de un crimen, de un asesinato de una chica de 14 años. Y bueno, pues, la historia surge en un pueblo, en un pueblo, el 6 de diciembre de 1973, una chica, Susi Salmon, que en el camino del colegio a casa la aborda un asesino, que ya tenía planeado todo el abordaje, el sitio, el zulo donde al final pudo llevarla y cometer el asesinato, fue construido por él en medio de un campo, de un terreno donde habitualmente era un trigal, y ella cuenta la asesinada, Susi Salmon, cuenta desde su cielo, su vida, desde que fue asesinada, desde antes de que fuese asesinada, hasta el fatídico desenlace. Esta novela, este libro fue llevado al cine por Peter Jackson, recibió el premio Grant Stoker, y es una novela que ha tenido gran éxito internacional. Bueno, estamos a los últimos minutos, pero quiero que me contestes brevemente a unas cuantas cosas. Recientemente se editó un libro por parte de la Fundación Banunzi Pilar Calvo, recogiendo los cuentos premiados en el concurso que la Fundación hace cada año, de los últimos 10 años, y ahí están tus ilustraciones. Un libro que está teniendo gran éxito. Sí, para mí ha sido un placer, ha sido un honor realmente, porque, bueno, me encanta la lectura, soy muy aficionado, sobre todo al cuento y al relato, porque son lecturas muy amenas, muy condensadas, que al final te llevan a un mundo muy grande, que tú después puedes desarrollar, inclusive. Y estoy muy ilusionado con el proyecto este de la ilustración de estos cuentos y relatos, porque he descubierto escritores que les conocía personalmente, que no sabía que escribían, y la verdad es que me han maravillado, y bueno, muy ilusionado y muy agradecido a la Fundación Banunzi. Y finalmente, Paco, y brevemente, ¿cómo podemos interpretar el cierre del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga? Es complicado. Yo creo que el cierre seguramente obedece a un cambio político, de direcciones políticas y tal, en el cual, bueno, pues unos dicen esto, otros dicen aquello, y al final todo es un gazpacho y una historia sin sentido, y sufren además siempre los que estamos acostumbrados a la calidad más que a la cantidad, y nos quedamos sin centros de arte contemporáneo, que los suplen otros edificios, que no están adaptados a ese tipo de instalaciones o de exposiciones de grandes artistas, y después se reduce a un caldo, a un caldo espeso, que no se sabe lo que es. Pero bueno, ahí está, ¿no? Dicen que lo van a remodelar, que lo van a restaurar, pero a saber si realmente es lo que van a hacer o van a definitivamente a cerrar, digamos, a no volver a esa actividad que tenía además situada Málaga en el mapa de la cultura a nivel europeo. A ver qué pasa. A ver, que sea para bienes. Paco, gracias. Gracias a ti, Paco. A ver, que sea para haber venido. Gracias. Hemos hablado muy a gusto de cultura, en este caso cinematográfica, y hemos conocido algunos detalles de tu trayectoria, unos cuantos, nada más. A todos ustedes, gracias también por haber estado ahí. Si les gustó este programa, la próxima semana estaremos viendo el mundo. Aquí no pasan grandes cosas, sencillamente hablamos de cultura. Quizás sea algo grande, no sé, lo intentamos. Buenas noches. Gracias. Si le próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡